Escúchame, Irma. Sí, escúchame, Javi. Eh... una cosa. Esto... No, 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 por favor, no. ¡Cumplea! ¡Ay, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Es que me da mucho! ¡Javi, no! Vale, 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 ya. Mira, yo me piré, eh, de verdad. Prima, ¿pero cómo no me dices que es tu cumple? Ay, pues yo qué sé, es un día más. Ay, joder, tía, no lo sabía. Ya. Es que cómo lo ibas a saber, ¿no? Ay, bueno, lo siento. En serio. ¿Cómo lo vas a celebrar? No, es que yo no lo celebro. Es que me parece que es un invento del capitalismo. Además que hay un montón de niños desfavorecidos en todo el mundo que no pueden celebrarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a celebrar? ¿Eh? Vamos, eso, y como caen fiestas, pues nunca va nadie. Eso es verdad. Las dos cosas. El caso es que en mi cumpleaños siempre acabo sola, borracha... ¡Quiero llevar a casa sola, borracha! ¡Quiero llevar a casa sola, borracha! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!